Están ustedes denunciando muchos hechos de corrupción, pero ¿cuándo van a hacer algo por la corrupción que está generando en este gobierno? Se está hablando desde la familia presidencial, se acuerda que las Puyagay, pero ahora con lo del general, que dicen que compra un departamento de 9 millones y vale 30, ¿cuándo van a hacer algo ustedes para parar la corrupción actual? No la del pasado, ya el pasado hay que investigar, pero la que está sucediendo. No, la del pasado y la que se quiera seguir haciendo en estos tiempos. Yo tengo entendido que va a comparecer el secretario aquí en el Senado, eso lo anunció el senador Ricardo Monreal. Pero viene a la bicameral y dice que nada más puras cuestiones de informe. Bueno, yo creo que habría ahí la oportunidad de hablar del tema. Y yo creo que si quien acusa tiene las pruebas, que presente las denuncias. Nosotros estamos haciendo con denuncia en mano estas acusaciones. No es nada más de que yo vi y me dijeron, me enteré. No, es con documentos, con declaraciones públicas. Entonces yo creo que para hacer muy serio el combate a la corrupción, tenemos que hacer denuncias correspondientes. Lo hacemos aquí, lo hacemos en la Ciudad de México, en Guanajuato, en donde se presente. Entonces yo creo que quienes tengan esas pruebas, yo los invitaría a que las presentaran, porque obviamente no es para nosotros nada viable permitir que se usen recursos públicos en otras cosas. Hacer la investigación, sea quien sea, y que no se les tenga miedo. Claro, y que se presenten las denuncias. Ahora, este anuncio que hace Mier ayer de llevar a una encuesta, que cuesta dinero y millones de pesos hacer una encuesta para elegir a los ministros, ¿es inconstitucional? ¿De qué se trata ahí, diputada? Bueno, mira, yo creo que estamos abriendo la discusión sobre cómo está elegido nuestro Estado mexicano. Y hemos estado revisando, porque no tenemos por qué quedarnos inamovibles de cómo está configurado el Estado actualmente. Tanto hemos cuestionado la existencia de autónomos que se erigieron porque la crisis institucional era tal, que no había quien respondiera por el acceso a la información, por los derechos humanos, por elecciones libres y transparentes, que se hicieron todos los autónomos y más. Entonces nosotros no creemos en esa fórmula de estar creando instituciones para que las facultades o atribuciones del Estado las ejerzan otras instituciones. Así como también planteamos que todos los poderes que componen el Estado puedan estar en el escrutinio público. Si no entonces quienes somos electos por la ciudadanía y modificamos leyes porque así lo estamos viendo requiere el país en su diseño institucional y resulta que la Suprema Corte dice que no porque el procedimiento estuvo mal y ni siquiera se van al fondo. Entonces ya estamos hablando de algo grave porque quienes no fueron electos cuestionan a los que sí y esto tendría que entrar a una discusión. De hecho en la Constitución del 57 sí se planteó, hubo quien planteó la elección de magistrados y el Poder Judicial, pero no prosperó. O sea, no es algo que estemos sacando como un invento. Y también en varios países de América Latina y de Europa existe la elección del Poder Judicial, porque aquí en México no podríamos entrar a una discusión al respecto. A eso estamos invitando, a una discusión pública, a un parlamento abierto, a que esto no se quede nada más en una discusión política de quienes configuramos uno u otro poder. Pero en su razonamiento sí les ha pasado en el radar que por este sistema de justicia tenemos paz social y si llegaran a ser electos no se desfiguraría y no entraríamos a un conflicto. No, ¿para qué le tememos al cambio? Estamos en un cambio de régimen. Y el cambio de régimen implica el estar revisando cómo funcionan actualmente los tres poderes. Si algo tienen que no esté funcionando, pues corrijámoslo como planteamos en su momento, corregir, pero no lo aceptaron en la derecha, que la Cámara y el Senado se compusieran no por 500, sino por 300 diputados. No por la cantidad que tiene actualmente el Senado, sino por menos. Pues estamos hablando de una función que sentimos necesaria para también evitar el derroche de recursos por cosas que podrían funcionar sin tanta inversión económica. Oiga, diputada, ¿ya se tiene contemplado en qué fechas se puede representar este calendario de los foros, de los parlamentos? En eso estamos. Mira, aquí anda mi coordinador, porque la idea... ¿Esta es la coordinadora? Sí, por eso. Ahorita platiqué con él. Y la idea es de que vayamos a un parlamento abierto, que lo propongamos desde la Cámara de Diputados y que la discusión sea abierta, amplia, transparente. Vamos a sostener nuestra propuesta. También queremos que quienes están en desacuerdo digan por qué no, pero que no los temores sean el que se nos va a caer el sistema que tenemos actualmente. ¿Pero ya tienen más o menos qué fechas podrían comenzar estos foros parlamentarios? Pues mira, tendríamos que estar hablando, no se trata solamente de proponer fechas y después dejarlas caer, sino hablar con los demás grupos parlamentarios, porque así como ellos, cuando se han presentado iniciativas nuestras, reformas constitucionales, han pedido parlamento abierto y lo hemos concedido, ahora estamos solicitando eso, que sea como un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, y de ello emane el parlamento abierto. ¿Y ya el presidente le dio listo? Bueno, mira, yo creo que somos parte de un mismo proyecto y cuando esta discusión la dimos no fue de cuando él ingresó al Poder Ejecutivo, fue desde antes. Desde antes nosotros traemos un planteamiento distinto sobre las bases del Estado mexicano y es lo que queremos que ahora se discute. Gracias, diputada. Gracias. Gracias. Que amable.